Cerveza gratis, cortesía de su resumen favorito de E-Win's Army, solo tienes que pedir unas costillas barbecue y exigir tu promoción, tú dale, yo pago, pero apúrale, no te pierdas los partidos de la Champions League, manito, y con tu consumo, gana boletos para la rifa de 16 camisetas de tus equipos preferidos, aquí, en el búnker del deporte, válido todos los días, hasta el final de la Champions, diantre. Cerveza gratis, pero para cambiar el maldecidísimo logo de E-Win's Army. El nuevo aeropuerto, pues dicen que la 4T, llegó con todo, menos con tantita madre en diseño, pero eso no es todo, surgen concursos independientes para encontrar el mejor logo, aunque cabe mencionar, que el logo feísimo ese, no es un logo oficial, solo, que fue registrado ante el INPI. Pero eso no es todo, a mí me andan buscando al Shoto que diseñó el logo culero del aeropuerto, para darle una beca en el extranjero, y no como premio, sino corrección para que no vuelva a hacer sus mamadas, todas feas esas. Marte, se viraliza un video donde unos pseudopolicías en Villahermosa acosan una morrita, en el video se ve a los urgidos polis diciéndoles que ellos las llevan, y pidiéndoles el número de las indefensas criaturas. ¿Por dónde crea usted, diablo? ¡Por el altavoz, Shoto! Ese es donde te dicen, orillense a la orilla. ¡Putísima madre! ¡Si esos son los chingones que nos cuidan! ¡Ah, dicha! ¡Así nos sentimos mero seguros! ¡Qué verga vas, eh! ¡Si ya estás miedo, tengo que un poli me diga! ¿A dónde vas, papacito? ¡Súbete! ¡Te llevo! ¡Te la chupo! ¡Horashat! ¡Miercoles! Expertos en materia de pandemia y toda esa madre de virus, aseguran que una tercera ola azotará a la humanidad, pero que esta no será tan mortal porque todo dependerá enteramente de nosotros. ¡Ah, hijo de la verga! ¡Pues ya estuvo que va a haber más matazón! ¡Si desde la primera hora dependió de nosotros e hicimos un cagadero! ¡No usamos cubrebocas! ¡No guardamos la sana distancia! ¡Salimos a rajar mierda a los clandestinos! ¡O sea, nos valió 76.84 avos de verga! ¡Y ahora nos dicen que está más dalá y el asunto porque depende de nosotros! ¡Hueleme la glándula, Sebastia! ¡Huele! ¡Reaparece Cucco Rovirosa a quien todos extrañábamos! Bueno, todos, menos lo de Macuspana, que ya están hasta la verga de este diantre. Esto porque el órgano de fiscalización lo mandó a comparecer por incongruencias millonarias en su administración. ¡Ja! ¿Por qué dijo que la butifarra iba a salvar la economía del Estado? ¡Ja! ¿Por qué le puso nombre de su esposa o de sus hijos a algunas calles de la ciudad? ¡Ja! ¿Por qué dijo viva yo en un grito de la independencia? ¡Ja! Dios, pero bueno, eso no importa, porque ya sabemos cómo se la gasta Cucín. Lo importante aquí es que apareció con un soyenco rolón, ahorita que se lanza por millonésima vez por la alcaldía de Macuspana. ¡Escuchen esta chulada, Xoto! El día yo me enteré que Cucco va por el pez. Es mi amigo Rovirosa que va por tercera vez. ¡Viernes! Vino Amlo a Villa, pero no más de pasadita. Ha echado una cagadita y a comprar un paquetazo y una coca en algún oxo de carretera, porque se iba a Palenque. Y anuncia que van a vacunar a Maestro. No incluye Maestro Pokémon. ¡Zabatá! Nuestro tranvía de la justicia, nuestro féril de la verdad, nuestra locomotora de la salvación, Andrés Manuel, el maquinista López Obrador, se reúne con el billetudo Carlos Nunca Lechera o el Shampoo Slim para evaluar el avance del tren Mayate, ya que un cacho de la construcción está a cargo de una de sus empresas. Aún así, nuestro cabecita de espuma de feria aprovechó para llevársela a su quinta. Para enseñarle su tronco. O sea, el tronco de la ceiba más grande de su quinta. ¡Maldecido puerco de mente oxidada! ¡Y domingo! ¡Tras arrancar en la segunda posición del Premio Mola, el único mexicano que sabe manejar más o menos bien un auto, Sergio Checo Pérez, la cruza azulea y queda en el lugar número 12. ¡Ay, hueputa! Hay que pedir unas costillas barbecue y exigir tu promoción. ¡Tú dale, yo pago! ¡Pero apúrale! ¡Sí, válido diariamente! ¡Hasta el final de los tiempos! ¡Digo, de la Champions! ¡Aquí, en el Búnker del Deporte!